3 limones, 3 yemas de huevo y leche condensada es lo que necesitas para preparar esta delicia Se prepara en 2 minutos Es un postre muy fácil, muy rápido, muy económico y lo más importante, delicioso 150 gramos de galletas y 75 gramos de mantequilla Tienes que triturar las galletas hasta hacerlas polvo y derretir la mantequilla Tienes que mezclar con una espátula hasta conseguir la textura de arena mojada Pon la galleta como base en tu molde, mi molde es de 20 x 20 cm Tienes que aplastar la galleta presionando con una cuchara y cubrir todo el molde Mételo en el congelador 15 minutos Pon en un bol 3 yemas de huevos medianos 400 gramos de leche condensada Por último, añade el zumo de 3 limones Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal Y de activar las notificaciones con la campanita Si no, Youtube no te avisará de mi próximo vídeo Mezcla con tu varilla muy muy bien los 3 ingredientes Vierte la mezcla sobre la base de galleta Y mételo en tu horno a 180 grados con calor superior e inferior 30 minutos Tenéis que probarlo, está riquísimo, os lo prometo También puedes hacerlo sin la base de galleta y mantequilla Quedará riquísimo Espero que te haya encantado esta receta Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo Y un comentario por aquí abajo Hasta el próximo vídeo, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!